Estés donde estés, lo que quieras hacer, aquí yo estaré luchando Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you No importa el dolor, aunque sea por amor, aquí yo siempre te esperaré Codafone, mini codafone, ay-ay-ay-ay Oceans apart, day after day, and I slowly go insane I hear your voice, all the line, but it doesn't stop the pain Siento que poco a poco, esto me vuelve loco Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you No importa el dolor, aunque sea por amor, aquí yo siempre te esperaré Corazón, mi corazón, ay-ay-ay Un mar de distancia entre los dos, yo empiezo a enloquecer Esas llamadas y tu voz, yo ya no sé lo que hacer Oh, can't you see it, baby, you've got me going crazy Wherever you go, whatever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you No importa el dolor, aunque sea por amor, aquí yo siempre te esperaré Codafone, me codafone, me codafone, I will be right here waiting for you For you, waiting for you I can't be right here Wherever you go, whatever you do, I've been waiting, I've been waiting for you No importa el dolor, aunque sea por amor, aquí yo siempre te esperaré